Bueno, continuamos con el Mosco, con el helicóptero de la policía, por encima del espacio aéreo de Belisario Caicedo, en la zona 20 de Santiago de Cali. Hoy, 24 de octubre, 24, ahí está, ahí está el helicóptero. Ya va por el cortijo, va por el Museo Popular de Siloe, en esta tarde de este jueves, 24 de octubre, 24, patrullaje de la policía, en la COT-16, ahí va dando la vuelta, ahorita lo vamos a agarrar acá, el árbol nos lo va a tapar. si lo voy a decirte yo si lo voy a decirles del Facebook en esta tarde este fue el 24 de octubre de 2024 a ver no sale el helicóptero por este lado pasó por el cortijo por Lleras esperemos que salga la de acá estamos esperando que salga el helicóptero en el marco de la COD-16 están tomando drones mira ahí salió ahí salió el helicóptero ahí lo tenemos cuatro viajes de Nelcon 1 por el espacio aéreo de Siloé hoy 24 de octubre de 2024 bajando la vuelta otra vez para llegar otra vez a Siloé Siloé Cintas y otro Siloé Cintas y otro Siloé Cintas y otro Siloé Cintas en el Facebook